que mala onda crack para el no puede ser bro le di no puede ser crack le di al de atrás hermano no puede ser bro mil aguapos el día de hoy reuní a todo mi clan o bueno la mayoría de ellos ya que no todos pudieron asistir para hacer una dinámica bastante bastante épica en el canal bueno esto se pone interesante desde ahorita les digo dejen su like y comenten si les gustaría hacer una dinámica igual o parecida con suscriptores y es que todo cracks todo quedó epiquísimo mil aguapos les explico demasiado rápido la dinámica 26 jugadores se formarán en vima wanga strip con el propósito de hacer los emotes que yo traiga es decir estos van a ver si traen el emote que yo les haré ya que a todos les haré un emote al azar como quien dice si traen equipado el emote que les enseñaré o haré cuando sea su turno pasan a la siguiente ronda de lo contrario si no lo traen serán eliminados ocuparé emotes que no sean difíciles de conseguir o que hayan salido muchas veces en eventos web o inclusive regalados en diferentes eventos así que no se diga más y vamos con esta aventura ok cracks acabamos de empezar y es que bueno vamos a ver si este crack tiene el emote que estoy a punto de hacer la verdad es que no sé que emote tenga pero vamos a ponerle uno fácil no vamos a ponerle el del trono hermanos vamos a ver si es que lo... oh me equivoqué bro le di el de menrisa pero que imbécil ay mi madre dime que no se equipó el de menrisa bro no puede ser hermano what the fuck me equivoqué bro y fue un emote a la bestia bro fue un emote bastante fácil que creo que todos traen equipado y este crack no lo trae o sea que ironías de la vida ahora vamos a darle pues el del corazoncito creo que eso es otro que todo mundo no me digas que no lo traes crack no ya vale madre no lo trae hermano es otro emote que medio mundo usa cracks pero este hermanito no lo trae pues ni pepe cracks así que bueno ok cuál pone vamos a ponerle el de los aplausos este ya lo regalaron como 30 veces en el juego hermano no lo tiene crack no puede ser hermano para el lobby crack eh cuál le hacemos vamos a hacerle el del trono ahora sí el del trono igual es algo no lo tiene hermano esto ya no es divertido es triste no puede ser me empiezo a preocupar de que nadie tenga los emotes que traigo cracks así que puede y suceda lo peor crack vamos a hacerle no sé que le vamos a hacerle el del corazón vamos a hacer uh hermano si lo trae buenísima crack el primero en pasar a la siguiente ronda que buena hermano vamos a hacerle el del king pantera wakanda por siempre uy hermano no lo tiene crack que malísima onda crack no puede ser a la bestia bro con honor hasta el final ok vamos a hacerle el menjaja bro uy si lo tiene crack buenísima segundo que pasa a la siguiente etapa bro wow 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 esto se está poniendo demasiado tenso hermano vamos a vamos a hacer este ay el bicho uh no lo tienes crack lo siento hermano para el lobby la vida es dura pero más dura es mi verdura hermano así que bueno vamos a ver este el del trono crack el del trono uh no lo tiene el chaqueta azul hermano lo siento veterano pero para el lobby bro pobre cosita fea vamos a aplaudirle bro vamos a aplaudirle no lo tiene crack que buena que mala onda diría yo buena onda que mala onda crack no puede ser bro le di a ja 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 jo no puede ser crack le di al de atrás hermano no puede ser bro what the fuck hermano no te tocaba carnal bueno este crack si le tocaba pero al de atrás no ni pedo creo que le vamos a dar pase directo miren es mi dia de suerte Bueno, vamos a hacerle este de muertito No manches bro, que épico y que tonto me vibro No lo tienes crack, para el lobby Esperemos si ya no nos sucede de nuevo cracks Esperemos si ya no nos sucede de nuevo Vamos a ponerle el de corazoncito, no el de corazoncito Ok, creo que este es el que todos traen equipados Así que bueno, tres ya pasaron a la siguiente ronda cracks Vamos a ver cuantos más pasan Vamos a hacerle el del trono bro El del trono es un digno oponente No, ya vale madre No lo tiene, lo siento bro, lo siento hermano El de los aplausos, el de los aplausos creo que no lo hemos usado muchísimo Vamos a ver si lo tiene este crack No bro, hizo el del menjaja Pues para el lobby bro, lo siento mucho Vamos a usar el de muertito, vamos a usar el de muertito Creo que nadie ha sacado, no bro Todos tienen el menjaja o el mencorazona bro Pues si wey, no mames Así que creo que técnicamente los que tengan ese mote son pase directo El mencorazona No lo tiene este hermano bro, what the fuck Yo diciendo que todo el mundo tiene el mencorazona y no es cierto bro Quede como un tonto anoche Bueno vamos a cambiarle un poco, vamos a ponerle de los aplausos Vamos, vamos crack No lo tiene hermano, era el mencorazona O sea, es el día del opuesto hermano Para él no era el mencorazona y para este crack si Hoy es el día opuesto No bro, este crack tiene devolutivas De hecho no elegí emotes devolutivas porque no todos tienen armas evolutivas Y este crack me sale con su evolutiva bro No bro, menjaja Nadie tiene otro emote que no sea el menjaja o el mencorazona O que pedorro bandita, no sé la verdad Uh hermano, si miren Otro que tuvo la suerte del menjaja bro Pero bueno Los últimos 5 vamos a darle otro mencorazona Uy, buenísima crack, le atiné bro Pasa la siguiente ronda Vamos a ver que sucede El del trono bro, el del trono El del trono es uno básico que era muy usado antes Pero creo que ya pasó de moda crack Soy un viejito que se quedó en los tiempos de atrás Así que ni pedo bro No bro, no lo tiene hermano, no lo tiene Hay que ser cuidadoso si no se me va la morrita de atrás bro Este, el del carro No brother, no lo tiene Queda completamente eliminado Así que bueno Vamos a hacerle No bro, no lo tiene Tiene el del perrito Uh, está buena su skin bro Está buena su skin Este crack vamos a ponerse la complicada bro Vamos a ponerse la complicada El del Wakanda por siempre bro WTF hermano, si lo tiene bro Si bien pasaron 6 a las semifinales Pero como nos fundamos a unos sin querer Que sean 7 a la bestia La misma dinámica cracks Pero esta vez con emotes diferentes Vamos a cambiarnos los emotes Que no hayamos ocupado en la ronda anterior Así que vayámonos de una Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Ok cracks, estamos en la segunda ronda Vamos a ver que sucede Me acabo de cambiar los emotes Y bueno Buya bro, buya Creo que todos se asimilan Que voy a traer el buya No hermano, no lo tiene bro No puede ser hermano Lo siento, te vas para el lobby Un eliminado más Este crack es el que se la saca de la manga Vamos a hacerle este bro Vamos a hacerle este No te creo hermano Es que este crack me huele ¿Cómo? ¿Qué pedo hermano? O sea Este crack me huele Se la sabe Me espía ¿O qué onda bro? O sea Dos emotes difíciles Y dos que me encuentra cracks Esta perra está loca Ok Vamos a ver si tienes el de la muerte Si lo viste o no No bro No puede ser hermano Vamos a hacerle a este crack Uno pues Un tanto difícil bro Porque esta es una ronda Una semifinal El pío pío Todo mundo lo tiene No puede ser bro No lo tiene cracks Pues para el lobby cracks Tres solamente quedan Vamos a hacerle a este El de la bandera Creo que es algo que todos Uy hermano Si lo tienen bro ¿Coincidencia? No lo creo Van dos que pasan a la final hermano ¿Será que pasa otro? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver si tiene este emoto Este crack No bro No lo tiene Vamos a hacerle El del baile a este cracksito Vamos a ver si es que lo tiene bro No bro No tiene el del baile Dos personas Dos finalistas Y vamos a ver Qué es lo que chucha Sucede mil aguapos Solamente sobrevivieron Dos guerreros del clan ML Sally Y el famoso Don Así que ¿Quién creen que gane? Hagan sus apuestas cracks Y vamos a ver Qué sucede La final en este aspecto Cambia un poco Debido a que pues Es una final Ahora yo no haré emotes Sino ellos me los harán A mí Es decir Tienen que adivinar Qué emotes Me voy a equipar Y cuando ellos Me muestren Sus emotes El que tenga Mayor número de emotes Iguales a los que yo Me equipe Será el ganador Ok cracks Vamos a pasar A la siguiente ronda Y bueno Este es la final Empiezan a hacer Tus emotes Sally Sally es la finalista Vamos a ver Qué sucede Ok Ese emote Era de mis favoritos Pero no lo tengo No Uy Ese tampoco Lo tengo Sally Ni pedo Vamos a ver Qué sucede Uy Ese sí lo tengo Cracks Un emote Un emote Lleva a Sally Ese no lo tengo Ese no lo tengo Por desgracia Bueno sí los tengo Pero no los tengo Equipados Y ese menos Varios emotes Que me hizo Los pensé Pues equipar Pero no los equipe Ok Sally Acertó Un emote Vamos a ver Si el don Acepta Otro emote Cracks Uy Buenísima Ese emote Fue el que ya habíamos Usado Don Dijimos Que iban a ser Emotes Que no habíamos Usado Pero creo Que el don Desaprovechó Una oportunidad Otro emote Del perrito Que no me equipe Cracks Tiene tres Oportunidades Más Ok No tiene Bro Ese emote Si lo tengo Pero no me lo equipe Así que bueno Uy No bro Última oportunidad Vamos a ver Qué emote Nos saca Bro No brother No lo tengo Cracks No lo tengo Hermanitos Técnicamente No hay nada De malo No Pero pues Como que algo No cuadra No Vamos a ver Qué es lo que Vamos a enseñarle Los emotes Que tengo Para que no sea Puesta Para que vean Que no estoy Haciendo trampa Cracks Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ok Le estamos Haciendo Todos los emotes Que tenemos WTF Si lo tengo Bro Si lo tengo Hermano Si lo tengo Si lo tengo Ok Esto es un empate Vamos a matar Al don Y vamos a asimilarle De que perdió Pero en realidad Fue un empate Cracks Hasta apenas Estoy viendo Que esto es un empate Hermanitos Así que bueno Yo creo que los dos Se merecen el premio mayor Así que pues Vamos a asimilar Que esa liga no Para que el don Se asuste Y pues técnicamente Sepa que perdió Pero en realidad Esto es un empate No me había dado cuenta Cracks Así que bueno Tenemos dos ganadores Y bueno Milagwapos Si les ha gustado este video No olviden reventar Con su like Suscribirse al canal Y seguirme en las redes sociales Los links estarán En la descripción Los espero allá No me queden mal Sin más Yo me despido Yo soy Milaneso Y nosotros nos estaremos viendo Hasta una siguiente aventura Mañana los veo Cracks Los gamo con mucho gamo Ni quesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!